El objetivo es la protección contra la violencia, la educación, desarrollo de habilidades y la inclusión a los servicios básicos o la toma de decisiones. La participación de los jóvenes dentro de procesos de aprendizaje utilizando diferentes herramientas para conseguirlo es significativo. Es por eso que se habla de la interacción y la dinámica en niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, existe una brecha digital que solucionar para las comunidades más alejadas del país. Hemos identificado que solamente un 5% tiene acceso a internet y que solamente un 43% tiene acceso a teléfonos celulares de gama baja. Y es por eso que necesitamos romper la brecha digital del país y hemos imaginado y soñado que las niñas y los niños en las áreas rurales puedan aprender a través de aplicaciones móviles, utilizando tablet y tecnología. Dentro de la estrategia se han desarrollado dos aplicaciones que facilitan el aprendizaje en materias como matemáticas, lectura, escritura, comunicaciones, expresión artística y destrezas de pensamiento, con el objetivo de reforzar capacidades en la niñez y adolescencia. Estamos formando redes de docentes, trabajando a nivel de las comunidades con el fin de que ellos puedan aprender, reforzar conocimientos, pero sobre todo transmitir el amor hacia la matemática y la lectoescritura, que es en donde están como los grandes retos que tiene nuestro sistema educativo para poder desarrollar a nuestros jóvenes y adolescentes que van a la universidad. Agrega que estas aplicaciones se basan en dos metodologías avaladas por el Ministerio de Educación y que van alineadas al proceso de aprendizaje del currículo nacional base de las cuales Lectoclic y Metaclic, dirigidas para los alumnos de quinto primaria hasta tercero básico. Tiene cobertura en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, El Quiché y algunos otros en los que trabajamos con intervenciones muy específicas como Chiquimula, Zacapa y El Progreso. Y es ahí donde nosotros hemos hecho esos sondeos. Nosotros trabajamos en áreas rurales, en donde también el tema de la lengua, el idioma de nuestras comunidades es una barrera, porque están escuchando todo el tema de tecnología, pero lo hacen en español y es también una barrera que hemos identificado. Entonces nuestros programas están contextualizados, nuestros técnicos de campo hablan los idiomas locales y entonces los niños, niñas y adolescentes aprenden en esos idiomas. Existe la finalidad para facilitar el aprendizaje por medio de juegos de una manera innovadora, entretenida y dinámica. En las últimas pruebas de PISA-D los logros en matemáticas son muy bajos y en lectoescritura y es por eso que Plan Internacional ha elaborado un material de apoyo que trabaja con docentes y trabaja con los alumnos a través de guías didácticas contextualizadas a las realidades de nuestras comunidades, pero sobre todo alineadas al Currículum Nacional Base, por el cual estamos de manera lúdica, interactiva, entretenida y divertida, reforzando los conocimientos de los docentes para que puedan enseñar matemática y lectoescritura dentro de sus aulas y especialmente queremos que las niñas tengan acceso a este tipo de conocimientos para que hayan más niñas siendo ingenieras, para que hayan más niñas trabajando todo el tema de tecnología y ya podamos romper esa barrera que tienen para insertarse en ese mundo laboral que las demanda. Otro de los proyectos importantes es el programa Generación con Oportunidades que tiene la finalidad de generar educación inclusiva y de calidad para adolescentes y jóvenes de nivel medio en los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz y Jalapa. El programa busca que continúen sus estudios que en ocasiones son suspendidos por falta de recursos económicos, oportunidades o por motivos laborales, lo cual interrumpe el cumplimiento de sus metas. El proyecto brinda acceso a la educación en modalidad flexible, con el objetivo que los y las adolescentes y jóvenes continúen sus estudios sin dejar sus actividades. Nosotros les podemos dar todos los accesos, pero lo más importante para este proceso es la transferencia metodológica, porque es necesario que puedan conocer cuál es el objetivo, cuál es la malla curricular y cuáles son las destrezas que se desarrollan. Especialmente nosotros tenemos pre-test y post-test para poder definir cuáles son las habilidades que se han desarrollado en todo el proceso formativo. Entonces sí se necesita de una transferencia metodológica fuerte para que alguien más pueda utilizar la metodología. Esto lo estamos haciendo directamente con los docentes y los docentes se han apropiado de la metodología y nos hemos encontrado que en algunas escuelas les han solicitado a los niños y a las niñas que lleven su teléfono celular y sus papás se los han prestado y ahí hemos puesto la aplicación y desde sus teléfonos se están corriendo la metodología, ellos están aprendiendo matemática y lectoescritura a través de sus celulares que muchas veces son celulares de la familia pero que también están siendo como un instrumento de aprendizaje.